Como todas las semanas estamos con Diego Bocio, titular del ANSES, respondiendo a las preguntas de la gente a las que ustedes nos hacen. ¿Cómo te va Diego? Buenas noches. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás? Bueno, vamos con la primera, te parece. Es de Gisela Alaniz y dice, soy de Córdoba, de una pequeña localidad llamada Vicunia Maquena, y quisiera saber si me corresponde cobrar el subsidio del gas. A ver, el subsidio del gas es un subsidio que se deposita a todas las familias que ganan menos de dos salarios mínimos vital y móviles, o tres en el caso de que tengan un hijo discapacitado. Se depositan el equivalente de 77 pesos por garrafa, en este mes son dos garrafas. En el caso de Gisela, que no sabemos si le corresponde o no, porque sus datos en la base de ANSES no están completados correctamente. Con lo cual yo le sugiero a Gisela que se meta en la página web, que saque la clave de la seguridad social, es muy sencillo, es un clic, le hacen tres preguntas para que efectivamente sepamos que Gisela, y con esa clave completa todos los datos de ANSES, y automáticamente le vamos a poder contestar si puede o no recibir el subsidio. Bueno, corregir esos datos, Gisela, Alaniz, entonces. La segunda es de Ana Mendoza y dice, ¿cuándo cobro mi jubilación por nueva moratoria? Empecé mi trámite en el ANSES de Altagracia. También de Altagracia de Córdoba, ya está acordada, es una nueva jubilada, va a cobrar en el Banco Nación, de la sucursal de Altagracia, que está en la calle Belgrano 115, a partir de este mes, con lo cual recibió seguramente en estos días la resolución. Tardó tres meses el trámite. ¿Por qué tardó tres meses? Porque ella tenía antigüedad de trabajo, ella había trabajado cuatro años en relación de dependencia, había trabajado 14 años en autónomos, tres años tenía aportes de RT, y el resto lo completó con la moratoria. Todo eso tuvo que ser verificado y la verificación de esos datos llevó un tiempo. Va a cobrar el retroactivo, que ya está depositado, 12.808 pesos, y la jubilación que le está llegando en estos días. Muy bien, Delia, ya la pregunta, ¿cuándo recibo mi tarjeta Argenta? Recordemos, Diego, siempre que es la tarjeta Argenta. Créditos para los jubilados, recordemos que antes le prestaban las mutuales a un valor, una tasa de interés que era usurera, que realmente abusaban de los jubilados, ahora tienen un crédito, en el caso de Delia, Delia es una nueva jubilada por la moratoria, y le está llegando la tarjeta de ella, está en la oficina de ANSES de Posadas, que se acerque a la oficina de ANSES de Posadas y la va a poder retirar. Y ahí puede sacar un crédito. Como ella tiene el ingreso mínimo más la moratoria, puede sacar hasta 23.000 pesos, y va a pagar una cuota de 966 pesos, o sea, 40 cuotas. Bien. Con lo cual puede disponer del crédito, o sea, ya estuve en Ituzaingó y una señora me estoy arreglando la cocina. La mayoría de la gente o compra un electrodoméstico, se arregla la casa, o ayuda. Bien. Respondida Delia, entonces, que tiene su tarjeta Argenta. Florencia Díaz dice, yo estoy inscripta en el plan Progresar desde febrero del año pasado, y he presentado cada formulario en su respectivo tiempo. Este año mi inscripción fue automática y sigo cobrando sin problemas. Mi duda es, ¿qué formulario debo presentar ahora? Ella está estudiando en la Universidad de Lomas de Zamora, ANSES tiene un convenio con la Universidad de Lomas de Zamora, con lo cual automáticamente nosotros sabemos si ella está estudiando o no está estudiando. Así que ella está cobrando 720 pesos por mes, y se le retiene el 20% que se paga dos veces al año. Lo que tiene que llenar ella para cobrar el 20% y controlar nosotros más desautivamente que ella está cumpliendo con la educación, es el formulario 2.68. Es estudiante universitaria, está familiarizada con el tema internet, que se meta en la ANSES, formularios, el 2.68 lo baja, lo completa, lo deja en una oficina ANSES o lo hace online. Y automáticamente cobra el 20%. Si eso no lo hace, lo cobra. Perfecto, Florencia, entendiste entonces lo que va a decir Diego. La última es de María Moreno, dice, estoy cobrando la asignación universal sin problemas por mis cuatro hijos, ya presenté las libretas, y la pregunta es, ¿cuándo cobro? Tiene cuatro hijos, para las tres primeras la presentó el 13 de marzo, y la última la presentó el 30 del 3, o sea, el último día de marzo. Se procesó toda esa información, los chicos están vacunados, los chicos están yendo a la escuela, le corresponde el 20%, vuelvo a repetir, controlamos y mucho, y cuando efectivamente no cumplen ni con la educación ni con las vacunas, le damos de baja. En el caso, no recuerdo el nombre, de María, ya tiene depositado a partir de mayo, lo de los cuatro hijos, son 7.632 pesos, lo tiene depositado a partir de mayo, porque cumplió con la obligación de enviar a los chicos a la escuela y estar vacunados. Bueno, terminamos, nosotros también cumplimos, como Racing, Diego. Como Racing, muy bien, Racing. Aguante la cadena. Nos vemos la próxima semana. Sobre el final. Sí, sufriendo, pero ganando. Hay que aprender definición, Brian. Gracias, Diego. Gracias, Mojillo. Chao.